Seguramente en tu infancia mientras te preparabas para ir a la escuela, tus papás o abuelitos te ponían en la radio a Cricri, el grillito cantor, estas canciones que marcaron generaciones de niños cantadas por Francisco Gabilondo Soler, quien fuera originario de la ciudad de Orizá, Veracruz, en donde encontrarás a lo largo de estos diversos monumentos, pinturas, figuras y parques en honor a él, e inclusive hasta la casa que lo vio nacer y un cenotafio o la que se cuenta que es la tumba donde descansa este emblemático personaje de la música. Así que si quieres conocer un poco sobre él, acompáñame en esta nueva aventura. Francisco Gabilondo Soler nació en Orizá, Veracruz, un 6 de octubre del año de 1907 y a los 19 años comenzó su interés por la música. Actualmente en el Poliforum Mieri Pesado se encuentra un museo en honor a él, el costo para acceder es de tan solo 25 pesos. Este museo se encuentra abierto de 10 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, albergando diversas figuras y maquetas basadas en sus diferentes canciones que compuso a lo largo de su trayectoria. Entrando encontrarás una línea de tiempo de su vida y su trayectoria como cantautor, y a lo largo del recorrido podrás observar diversas maquetas ambientadas en cada una de sus canciones. También encontrarás una pequeña isla ambientada con muñecos de cartón en sus diferentes canciones. Y en sus paredes podrás ver una que otra maqueta plasmada a su alrededor. Algo que me gustó mucho del lugar es que podrás ver pequeños cuartos ambientados con figuras en donde en cada uno se toca la canción que se ve de la figura. En sus paredes podrás observar algunas canciones, cartas que Francisco Gabilondo Soler le enviaba a su esposa cuando se encontraba fuera de casa. También verás algunas imágenes de Krikrik con el paso de los años. Inclusive podrás observar al grillito cantor viajando en una locomotora acompañado de varios de sus personajes de sus canciones. Y en su segunda sala observarás más personajes de sus diversas canciones que compuso durante su trayectoria como músico. ¿De todas estas canciones cuál fue la que más te marcó durante tu infancia? ¡Gracias! ¡Gracias! Al final podrás encontrar algunas hojas en donde componía sus canciones y al fondo una sala audiovisual en donde puedes interactuar con el grillito cantor en 3D. Esto es parte de lo que podrás encontrar del grillito cantor en el Museo de Poliforum Mieri Pesado. Una de las avenidas que rodean parte de la ciudad de Orizaba Pueblo Mágico se llama Avenida Krikrikrik en honor a este gran personaje y en parte del recorrido podrás observar diversas de sus figuras. Así que cuando vengas a Orizaba y pases por esta avenida recuerda que es la Avenida Krikrikrik. Y sobre el paseo del río justo en donde se encuentran los osos podrás encontrar el Parque Krikrikrik. En este lugar podrás observar que su piso se encuentra ambientado con formas de teclas en honor a Francisco Gabilondo Soler el grillito cantor. Y en el Parque Alameda también conocido como Parque Francisco Gabilondo Soler podrás encontrar una estatua en honor a este gran personaje en donde se puede observar a niños rodeando a Krikrikrik el grillito cantor y alrededor de esta estatua también podrás observar que se encuentran plasmadas diversas de sus canciones que compuso a lo largo de su trayectoria como músico. Pero eso no es todo, a lo largo de la Alameda podrás encontrar diversas figuras de sus canciones más famosas como lo es el ratón vaquero, cri cri el grillito cantor, el negrito sandía, la muñeca fea, toma el llavero abuelita, la patita, el perrito le duele la muela, la hormiga con su paraguas y el señor tlacuache. Así que si vienes de visita al parque Alameda es un requisito que te tomes una foto con alguno de estos personajes. Y si pensabas que era todo aún no terminamos, en el centro de la ciudad justo en el palacio de hierro se alberga un gran reloj en donde cada hora se toca una canción diferente de cri cri el grillito cantor y el año pasado la ciudad de Orizaba se adornó con tapetes de acerrín en honor a este gran músico. Para el año de 1942 Walt Disney en su búsqueda de talentos en México decide acercarse a Francisco Gabilondo Soler para negociar y explotar toda su obra con la intención de proponerle una película con todos sus personajes y explotar también sus canciones. Sin embargo Francisco Gabilondo Soler se negó rotundamente a llevar sus personajes a otro ámbito distinto al de la radio. ¿Tú qué opinas? ¿Hizo bien al no vender los derechos a Walt Disney? Y dentro del mismo centro de la ciudad justo atrás de la parroquia de San Miguel Arcángel encontrarás otro pequeño parque ambientado con diversas figuras de cri cri el grillito cantor. Este lugar es muy especial ya que en medio podrás observar una característica fuente con la hormiga y su paraguas y en la parte trasera una casa que alberga una placa en homenaje a Francisco Gabilondo Soler y la casa que lo vio nacer. Y sobre la calle de la Sur 11 podrás observar un gran mural en homenaje a Cricri el grillito cantor. Y ya para finalizar este gran tributo al grillito cantor en Orizaba en el panteón Juan de la Luz Enrique se encontrarás junto a la tumba de su abuelo el coronel José Antonio Soler un cenotafio con forma de piano en honor a Francisco Gabilondo Soler alias Cricri el grillito cantor. Y recuerda cada que vengas a Orizaba a Veracruz no olvides visitar y tomarte la foto del recuerdo en todos estos lugares que conmemoran a Francisco Gabilondo Soler también conocido como Cricri el grillito cantor. Nos vemos hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!